Muy contento de visitar la localidad de Puerto Rico, siempre decimos una localidad muy linda, que nos toca recordar de nuestra provincia, agradecer al Intendente por el recibimiento, por abrir el espacio a los jóvenes en el municipio, por darles la posibilidad de que haya un área donde los jóvenes puedan, por ejemplo, solicitar este tipo de charlas, este tipo de charleres, y después, por supuesto, tratar de llevar el mensaje que lo venimos haciendo en distintos municipios, con problemáticas que por ahí hoy atraviesan los jóvenes, como es el uso responsable de las redes sociales, el bullying, hablar un poco también del suicidio, de cómo prevenirlo, de hacer hincapié un poco, son todos problemas por ahí que atraviesan la juventud, que muchas veces no se hablan, que cuesta hablarlos muchas veces en la casa, con los padres, y bueno, tratar de generar estos talleres, esta charla para romper por ahí muchas veces con estos temas que son, en algunos casos también, lo del género, que son tabúes en muchos sectores, y bueno, por ahí para los jóvenes están familiarizados, también el tema de las redes sociales, y tratar de nosotros es generar este tipo de charlas, de prevención que tengan que ver con darle a ellos también herramientas de cómo cuidarse y cómo actuar cuando por ahí se presenten casos. Este es un trabajo que venimos realizando desde la Dirección de Violencia Familiar y Género, Línea 102, desde el Ministerio de Desarrollo Provincial, trabajamos dos ejes fuertemente, y uno de estos ejes es la prevención, así que desde esta nueva gestión, acompañando la gestión del doctor Luis Andrés Belmahor, fuertemente tenemos un equipo trabajando en todo lo que es charlas, charlas que tienen que ver con las violencias, violencia de noviazgo, violencia familiar y género, bullying, acoso escolar, violencia escolar, consumos problemáticos, entre otros temas. Hoy en particular el público es joven, jóvenes y adolescentes, ¿cómo se va a desarrollar esta temática teniendo en cuenta de que es una franja etaria que usa muchísimo las redes sociales, a veces hablamos de la sobreexposición, ¿cómo se trabaja el tema con los propios adolescentes y los jóvenes? Bueno, justamente el tema que trabajamos hoy en Puerto Rico va a ser bullying y el uso responsable de las redes sociales. Este equipo de prevención viene trabajando con talleres interactivos, la idea es que los chicos también participen, con videos, y trabajando específicamente el tema con los adolescentes. Hoy el tema es la prevención, pero ¿qué pasa ya cuando el hecho está dado? ¿Cómo funciona esta línea 102 para el interior de la provincia de Misiones sobre todo? Nosotros tenemos la línea 102 funcionando a las 24 horas, es una línea de escucha, de contención, asesoramiento y derivación, cualquier niño o niña adolescente puede estar llamando, también adulto, obviamente si necesita esta línea lo puede hacer, y trabajamos conjuntamente con la Dirección de Violencia Familiar y Género, con un equipo interdisciplinario, tenemos psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y trabajadores sociales, abogados, psicopedagogos, y bueno, y hacemos ya el trabajo con la asistencia inmediata. Gracias.